Que no llegue tarde a casa porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie, me quiere solo para ti Y criticas mis amigos y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer para verte feliz Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes, son los celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar Que no vaya muy pintada, me controlas la mirada Y me ves como a una niña, no me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes, son los celos nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera, no me lo vas a negar No eres mi guardián, yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que tienes, son los celos nada más